Sí, la verdad que, bueno, se nos escapa un partido que, a mi entender, fue muy parejo. Creo que lo justo hubiera sido un empate. Pero bueno, hubo situaciones de juego en sí, donde, bueno, hubo una clara favorecida hacia un equipo, que eso fue muy marcado, fue muy notorio. Y creo que eso nos perjudicó en el tema en cuanto al resultado. Bueno, ¿y fue falta? ¿En el previo al gol del agrario? Mirá, la verdad que lo acabo de ver, lo acabo de mostrar, lo acabamos de analizar, fue una terrible falta. La verdad que, en principio, obviamente, que uno entiende que con los árbitros no hay que hablar y todo eso. Pero bueno, un arbitraje muy soberbio, muy malo, muy malo por donde lo mires. Lo anularon un Goyal, que estaba totalmente habilitado en el segundo tiempo antes de terminar. En el primer tiempo hubo cuatro upside claros de ellos y no se los cobraron. Y fue una falta clara, lo van a poder ver, gracias a Dios están las imágenes, lo van a poder ver. Solamente hacerles saber alrededor de los árbitros, Álvarez, que sepa Álvarez de los árbitros que mandan, los árbitros que piden, los clubes, sobre todo cuando necesitan algo. Entonces, lo sabemos, también hace mucho tiempo que estamos en esto. Y sabemos cuándo hay que perjudicar y cuándo hay que favorecer. Así que, bueno, creo que fue notorio, que favoreció mucho al local, nos perjudicó al visitante. Obviamente hay que llorar a la iglesia, pero nos deja la tranquilidad de que competimos, de que estuvimos de igual a igual ante un equipo que está muy bien armado también. O sea que el Cholo lo mencionó dos veces, dos o tres veces, del planteo que hicieron, del juego que hicieron ustedes. O sea, me parece que está bien, el resultado es lo negativo, pero me parece que sigue siendo un equipo a vencer. Sí, la verdad que, bueno, agradecerle al Cholo, pues, y rescate eso. Nosotros también, obviamente, saliendo del tema del arbitraje, que favoreció y no. Respetamos mucho al rival, tiene jugadores de jerarquía, tiene un cuerpo técnico de mucha experiencia. Entonces, bueno, sabíamos lo que nos enfrentábamos con nuestras armas, con nuestra dignidad. Fuimos al frente y creo que merecimos algo más. Pero bueno, te repito nuevamente, creo que el arbitraje lo complicó. Desvirtuó un partido que era lindo, donde dos equipos estaban peleando por la punta. Y bueno, lamentablemente, se ve favorecido a un equipo que lo ideal hubiera sido que nos hubieran ganado dignamente. Pero bueno, no se dio así. En el fondo se da revancha y en un par de horas ya está la revancha, ¿no? Sí, ni a hablar, ni a hablar. Estamos preparados, estamos trabajando para eso. Estamos laburando muy bien. Somos un club donde somos todos chicos de ahí del pueblo. Entonces, eso también favorece al trabajo, al entrenamiento. Es mucho más fácil. Y bueno, creo que por eso también se da que podemos estar compitiendo de igual a igual contra equipos que se refuerzan, contra equipos que, bueno, que tienen esa posibilidad económicamente. Me ha tocado estar de ese lado también. Y sé cuando se enfrentan equipos así. Entonces, hoy creo que nuestro equipo es muy digno. Y estamos por buen camino.